Velar por la ciudadanía y actuar por el bienestar de las familias yucatecas es el legado que hoy autoridades municipales de Puerto Progreso y Marítima recordaron del exgobernador Felipe Carrillo Puerto en el marco de su natalicio. En presidio, el discurso estuvo a cargo del regidor Mauricio Pardío Cortés, quien hizo un llamado a los servidores públicos para continuar con su legado, el cual es velar por el bienestar de la población, por encima de los intereses personales. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de muchas personas, con acciones concretas de gobierno, cumpliendo cada uno de nosotros con la responsabilidad que se nos ha encomendado. Trabajando en beneficio de quienes más lo necesitan, pues solo de esta manera estaremos honrados en la memoria de aquellos que como Felipe Carrillo Puerto vieron todo por un mejor país y un mejor país. Reunidos en el curso del emblemático político y dramaturgo yucateco, el secretario de la Comuna Progreseña, Alfredo Salazar, en representación del alcalde Julián Zacarías, entregó la distintiva ofrenda floral como recordatorio de este histórico día para el municipio de Cosnero. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbercha. Eclipse Televisión Digital 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 Eclipse Televisión Digital